Siguiente, por favor. Bueno, mija, el doctor Suareta, tengo un dolor en el pecho. ¿Paga el efectivo o con tarjeta? Ay, no entiendo, pero usted me puede localizar, doctor, en medio de este récimo. Esos papeles no tienen validez en esta clínica. ¿Efectivo o tarjeta? Siguiente, tarjeta, ¿verdad? Esto yo lo defiendo. A defender nuestras conquistas. Sí va.